bienvenidos damas y caballeros a un nuevo video en esta ocasión les traigo mi reseña sin spoilers de la película Judas and the Black Messiah o Judas y el Mesías Negro una película que está nominada a seis premios de la academia seis premios Oscars y que aquí como lo hicimos en el video pasado con la película de The Father vamos a repasar un poco cuáles son esas nominaciones y en mi opinión cuál creo que va a ganar y también cuál creo yo que merecería ganar que les reitero son dos cosas completamente distintas antes de comenzar con la reseña un pequeño paréntesis espero que se esté viendo mejor la cámara espero que se esté viendo mejor la imagen la verdad es que tuve que regresar otra vez a grabar con la cámara de mi celular es muchísimo más laborioso por conectar el celular pasar los archivos a la computadora etcétera pero pues todo sea por el bien de la imagen ustedes déjenme abajo en los comentarios si sí aprecian una una diferencia buena notable para seguir trayendo los vídeos con esta cámara que bueno por lo menos aquí en la preview pues si se ve un poco mejor entonces pues nada damas y caballeros antes de comenzar vamos a ver pequeñas imágenes del tráiler de la película para ver cómo luce our counterintelligence program must prevent the rise of a black messiah you're looking at 18 months for the stolen car five years for impersonating federal officer or you can go home what do you want get close to hampton debo de confesar que el tráiler de esta película fue uno de mis tráilers favoritos no solamente de lo que llevamos de años sino de incluso si contamos todas las películas nominadas al Oscar probablemente el tráiler de esta película sea mi favorito ¿por qué? porque engloba creo que a la perfección lo que una película de este estilo debe de llevar que es un mensaje para que el tráiler de esta película sea mi favorito muy poderoso y actuaciones poderoso creo que el tráiler de esta película es maravilloso me lo vi más de siete veces si no me equivoco y hasta día de hoy me sigue fascinando ahora bien creo que este tráiler ayuda un poco para levantarme muchísimo el hype que tenía yo por esta película yo no conocía absolutamente nada de la historia de fred hampton y william o'neill que son los dos protagonistas de esta historia interpretados magníficamente por dos grandes actores daniel caluya interpreta a fred hampton y la kit stanfield interpreta a bill o'neill también tenemos por ahí a roy mitchell interpretado por jesse plemmons uno de mis actores favoritos muchos lo llaman sobrevalorado en mi opinión no es el caso podemos comenzar diciendo que en actuaciones la película sobresale muchísimo creo que es de lo mejor que tiene la película tanto daniel caluya como la kit stanfield están nominados al Oscar mejor actor de reparto algo que yo no personal no estoy de acuerdo no porque no se lo merezcan sino porque la kit stanfield para mí es el protagonista de esta película y si a los dos a los dos actores lo pones el mejor actor de reparto entonces esta película no tiene protagonista queda un poco la duda de por qué decidieron hacerlo de esa manera ambas actuaciones son poderosas le brindan a sus personajes muchísima personalidad fred hampton en este en ese entonces tenía si no me equivoco 23 o 22 años es decir era muy joven y a pesar de que daniel caluya pues tiene una edad un poco más grande de eso pues de todas maneras encarna muy bien a la perfección tal vez no tanto en el físico pero si en la personalidad por los videos que lo que pude apreciar después de ver la película daniel caluya si se logra meter muy bien en la piel de fred hampton y eso siempre es un plus para una actuación que está basada en una historia real o pues bueno en una persona real pero quien creo yo que en esta película se roba completamente las palmas por lo menos de mi parte es la kit stanfield un actor que me encanta lo vimos en get out lo vimos en un cut james lo vimos en la serie de atlanta de donald glover me encanta este actor tiene una carrera en ascenso al igual que la de su compañero daniel caluya pero aquí en mi opinión él es quien se lleva las palmas de esta película tras interpretar a bill o'neill o a william o'neill es él en esta analogía del título él es judas por qué porque la historia no lo había dicho pero quería entrar aquí con las actuaciones va sobre fred hampton y el grupo de las panteras negras de illinois y como william o'neill lo traiciona y lo vende al fbi o al fbi entonces creo que tanto el personaje propio como la actuación de la kit stanfield da mucho juego a que sea una actuación más matizada en distintas emociones en un momento lo vemos a él siendo partícipe del grupo de las panteras negras y viendo su poder pero también después vamos a verlo en el otro lado de la moneda ayudando e informando al fbi y como él no está contento por eso pero al final de cuentas no tiene opción porque si no él va a ir a la cárcel entonces es un poco ese juego de judas en the black messiah judas por traicionar a su compañero y el mesías negro que vendría siendo fred hampton me encanta el título es un título buenísimo y que además es de esos títulos que te ayudan muchísimo a contar la trama entonces en actuaciones muy buenas actuaciones muy bien merecidas las nominaciones Daniel Kalu ya estoy completamente seguro de que va a ganar el Oscar a mejor actor de reparto la kit stanfield se va a quedar en la puerta pero en mi opinión él es quien lo merecería un poco más la película también está nominada a mejor canción original ya saben que yo no soy un experto en la música pero si bien la canción me gustó muchísimo y le veo muchas probabilidades de ganar sobre todo porque ganó el globo de oro en lo personal mi canción favorita ya lo dije en mi reseña de aquella película es la de one night in miami la de una noche en miami a mí me gustó muchísimo más aquella canción pero esta canción al igual que ella tiene mucho poder y mucho mensaje la canción se llama fight for you peleo por ti entonces vaya no me quiero meter mucho en la canción pero si ayuda sobre todo al mensaje estas canciones siempre están en los créditos entonces no es como que apoyen a una escena en específico pero ya como película en conjunto y el mensaje que la película quiere transmitir la canción pues si apoya mucho en ese sentido pero donde si nos podemos meter más es en su fotografía la fotografía también está nominada y corre a cargo de Sam Bobbitt debo de decir que no no es una fotografía ser llamativa en el sentido de movimientos y manejo de cámara yo lo 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 vi en el momento en el que vi la película y lo comenté en mi reseña breve que publiqué en leer box y en mi twitter es una fotografía muy sutil es decir los movimientos de cámara son muy clásicos son muy normales muy planos muy clásicos pues pero la fotografía es muy importante para transmitir las emociones de los personajes creo que aquí todo engloba en las actuaciones lo mejor de esta película en mi opinión son las actuaciones y como toda la puesta en cámara y la puesta en escena están al servicio de las actuaciones y por supuesto también del guión de los personajes de esta película la fotografía reitero no es muy llamativa pero tanto los colores como la puesta en cámara sencilla, sutil pero bien hecha, bien lograda hacen también una buena cinematografía que está nominada no creo que gane, creo que ese premio va para Nomadland pero pues ahí está también en las nominaciones en sí la película es muy buena, también está nominada a mejor guión original y también está nominada a mejor película del año en mejor guión original no creo que gane, en mejor película del año tampoco creo que gane pero vaya si terminan por ganar no me sorprendería porque en verdad son muy buenos apartados en la película tanto pues el guión original como la película en sí me parece una muy buena película creo que si bien la película vaya ya englobé todos sus apartados individuales y todas sus nominaciones y me parece que está muy bien lograda la película en sí, siento que algo me faltó y esto es un poco más personal, creo que el tráiler me vendió una película muchísimo más poderosa en su mensaje o no sé si más poderosa pero que tuviera escenas más impactantes no sé si lo estoy explicando bien porque yo debo de decir que yo no conocía la historia de Fred Hampton entonces el final a mí sí me impactó y el final sí se me hizo muy choqueante sobre todo porque no conocía eso, si ustedes no conocen la historia no la investiguen primero vean la película para que se sorprendan muchísimo más pero a pesar de ese maravilloso final y ese increíble clímax y una que otra escena son las escenas del tráiler, no es algo negativo, no me lo tomen a mal la película es muy buena, está muy bien lograda y esto no es un punto negativo de la película pero en lo personal sí siento que tras haber visto en el tráiler esa increíble escena en el conservatorio o en la conferencia como gusten decirla en donde dicen, pues vaya se me fue el mensaje ahorita mismo pero en donde están dando el mensaje Fred Hampton cuando recién se está poniendo como presidente es súper poderoso, súper poderosa esa escena y en el tráiler nos lo dejan ver como tal y hay varias escenas muy llamativas y lo que me levantó mucho el hype de la película lo comentaba al principio pero siento que en la película no hay muchas más escenas así salvo dos o tres y eso contando las del tráiler y contando el final reitero, no es algo negativo pero a mí en lo personal sí afectó un poco el hecho de que me faltara algo no sé, no sé exactamente qué es lo que me faltó porque en términos cinematográficos es una muy buena película y está muy bien lograda pero ya en lo personal sí siento que algo me faltó ya sea una escena más poderosa una escena más impactante algo algo me faltó para poner esta película incluso más arriba de lo que ya le estoy poniendo que de hecho ahorita mismo al estar hablando de esta película me están dando ganas de volverla a ver sobre todo porque ya sabiendo que le faltan estas escenas por lo menos en lo personal creo que la puedo apreciar como es lo que el producto es y no dejarme llevar por lo que el tráiler me vendió un poco o lo que yo estaba esperando de acuerdo a mi expectativa pero bueno, damas y caballeros eso es todo por esta ocasión espero que les haya gustado si ustedes ya vieron la película por favor déjenme en los comentarios qué les pareció, les gustó, no les gustó pero sobre todo el por qué en qué nominación le ves oportunidad de ganar el Oscar y pues nada, esperen próximos videos que los próximos videos van a ser de puras películas nominadas al Oscar ya se viene el estreno de Minari, de Nomadland, de Promising Young Woman, etc esperen mi opinión de esas películas en los próximos días pero bueno, mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video adiós un próximo video ¡Suscríbete al canal!